Padre te damos gracias por la sangre preciosa de Jesús Padre reconocemos que solo por medio de la sangre preciosa Señor podemos acercarnos a Ti Declaramos Señor que solo por medio de la sangre preciosa de Jesús Es que podemos tener acceso a Tu corazón Es que podemos adorarte Es que podemos Señor ser aceptos ante Tu presencia Damos gracias por la sangre preciosa Damos gracias Padre porque Tú nos diste Tú nos diste Señor el poder del nombre Nosotros no nos acercamos a Ti en nuestro propio nombre Ahora venimos en el nombre de Jesús Y somos recibidos por Ti Nuestra adoración es recibida por Ti Nuestros corazones Señor se pueden abrir para adorarte y tocar el Tuyo Señor gracias por esa sangre preciosa Gracias Padre porque solo Tú eres digno de toda gloria De toda honra y de toda alabanza Gracias Padre porque Tú eres fiel Gracias Padre porque Tú eres el Dios de toda gracia Recibe el honor Señor Recibe nuestra adoración Recibe nuestra humillación Señor Jesús te reconocemos Señor Jesús te adoramos Tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Rey Jesús Tú eres nuestro Rey Jesús El Rey de Reyes El Señor de señores Tú eres nuestro Rey Jesús Te amamos Jesús Espíritu Santo de Dios te amamos Te amamos Te amamos Espíritu Santo te reconocemos como Dios Solo por medio de Ti es que podemos conocer a Jesús Espíritu Santo de Dios abrimos nuestros corazones para amarte Recibe Recibe, recibe gloria Recibe gloria, recibe honor Recibe alabanza Recibe nuestra adoración Oh Señor estamos aquí por Ti Tú eres la razón de nuestras vidas Tú eres la razón de vivir Señor Tú eres nuestra razón de vida Señor Estamos vivos por Ti Tú eres nuestra vida Señor te amamos Abrimos nuestros corazones para adorarte Abrimos nuestros corazones para exaltarte Te reconocemos oh Dios Padre te amamos Padre te amamos Padre te amamos Respondemos a tu amor Respondemos a tu amor Padre te amamos Padre te amamos Tú eres digno Tú eres digno Padre te amamos Padre te amamos Amamos Señor En el nombre de Jesús Ahí donde usted está Levante su mano al cielo Vamos a orar por otro Padre espiritual Padre en el nombre poderoso de Jesús Declaramos Señor La gracia y el favor Declaramos Señor Todas las bendiciones del pacto de Dios Sobre nuestro profeta Sobre nuestro hombre de Dios Sobre nuestro Padre espiritual Declaramos en el nombre poderoso de Jesús La promesa Ninguna arma forjada contra Él prosperará Y condenamos toda lengua que se levante contra Él en juicio Declaramos Señor en el nombre poderoso de Jesús Que Él recibe mucho más abundantemente De lo que pide y entiende Según el poder que actúa en Él Declaramos Señor que cada visión de Dios Cada sueño de Dios en su vida En el nombre poderoso de Jesús Tiene cumplimiento Padre echamos por tierra en esta hora Nos levantamos en contra De toda palabra Señor De toda palabra contraria De toda palabra de oposición Declaramos que el reino de Dios El reino de Dios El reino de Dios Del cual Él es embajador Señor se manifiesta en favor Se manifiesta en favor de nuestro hombre de Dios Pedimos cielos abiertos Pedimos que la gloria de Dios se manifieste En el nombre de Jesús Clamamos Padre que Tú Haga justicia A justicia A justicia A sus miles de muertes A justicia Señor A sus miles de muertes A su integridad A su amor A su pasión Señor A que se ha sembrado Señor Él ha sido la semilla Que ha caído a tierra Y ha muerto Señor hace A vos Shei Te le pedimos A memoria A memoria Señor De las miles de muertes Bendecimos su vida Bendecimos la vida De nuestra madre espiritual Bendecimos la vida De sus hijos Bendecimos la vida De sus nietos Declaramos la sangre preciosa Y que Jehová Cumplirá su propósito En cada uno de ellos Y la iglesia del Señor Dice Puede tomar su lugar En la presencia del Señor Voy a hacer una oración Primero Y después le voy a pedir Que usted ore por mí Mi Jesús Tú eres mi redención Que diste tu sangre Para hacer posible Que el reclamo de Satanás Sobre mí Fuera anulado Habrá un amor más grande Que un Rey divino Como tú Se disponga A darse en sacrificio Para que los enemigos De Dios Tengan la oportunidad De ser libres De su rebelión Y su pecado Querido Jesús Gracias Porque tu amor por mí Fue más fuerte Que tu amor por tu vida Extiende sobre mí Mayor gracia Para que yo nunca Traicióle ese amor Y que por el resto De mi vida Aprecie el valor De tu preciosa sangre Que compró mi redención Gracias Que Satanás Está derrotado Porque perdió Su derecho Sobre mí Por eso Te amo Mi Jesús Y usted dice Ahora le voy a pedir Que le por mí Padre en el nombre de Jesús Me presento delante De ti oh Dios Me presento delante De ti oh Dios Y pongo una demanda Al espíritu De mi padre espiritual Al espíritu también Del pastor de esta casa Señor como hombre Baja autoridad Señor yo pido Que en este momento Señor la unción Que está sobre ellos Padre Descienda sobre mí Señor Para hablarle a tu pueblo Este pueblo Señor Te pertenece Señor ellos vinieron A escucharte a ti solamente Padre que sean Tus palabras Señor Que tus palabras Señor Den vida Que tus palabras Señor Sea Señor Como tú lo has prometido No volverán a ti vacía Sino que ahora Todo aquello Para lo cual fue enviado Señor en el nombre De Jesús me pongo Delante de ti Como un canal Un canal de bendición Señor Un canal de tu gloria Señor un canal Padre para bendecir A tu pueblo Y que cada vida Y cada corazón Señor Pueda ser bendecido Para que tu Señor Para que tu Señor Sea glorificado Porque sólo tú eres digno De toda gloria Y toda alabanza En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muy buenas noches Sea muy bienvenido Bendiciones Bienvenidos a la casa de Dios Y puerta del cielo Que poderoso Que podamos estar aquí En esta noche En la casa del Señor Acompáñenme por favor Acompañenme por favor Al libro de Juan Capítulo 19 Versículo 30 Juan 19 30 Voy a leer de la NBI Perdón por decirlo Buenas tardes Juan 19 30 Al probar Jesús El vinagre dijo Todos ha cumplido Luego inclinó la cabeza Y entregó el Espíritu Voy a leer otra vez Al probar Jesús El vinagre dijo Todos ha cumplido Luego inclinó la cabeza Y entregó el Espíritu Ok Para los que Fueron católicos Yo Decía que pertenece A una familia católica Pero la verdad es que No íbamos a la iglesia nunca Solamente cuando se moría alguien Entonces no No era que era muy católico Que digamos Pero yo sí me acuerdo Que había algo Un mensaje Que se hacía En Semana Santa Que se llamaba Las siete palabras De Jesús Y hablaba de lo que Jesús Había dicho Antes Durante Y durante El tiempo En el que estaba A punto de ser Crucificado y morir Esto Esto Fue casi como La penúltima cosa Que dijo antes De que Entregar al Espíritu Y luego Muriera En la cruz Jesús no habló Para llenar espacio Él no dijo cosas Para Alargar el mensaje O para hacer El cuento interesante Él dijo Palabras puntuales Porque Eran las palabras Que el padre Quería que dijera Entonces Él se tomó El tiempo Él se tomó El tiempo Para antes De dar su vida Decir Todo se ha cumplido Y sé todo Lo que tenía Que hacer ¿Por qué Él se tomó El tiempo Para hacer Algo como Eso? ¿Por qué Él se tomó El tiempo Para decir Eso En un momento Tan Crucial Y tan Importante Para Él? Lo que Ahí estaba Pasando Implicaba Que cada Uno de Nosotros Tuviera un Destino Eterno Diferente Porque Nuestro Destino Eterno Antes De que Jesús Muría En la Cruz Era el Infierno Pero Él Cumplió Con Todos Los requisitos Diga Todos Ok Todos Los requisitos Yo necesito Que usted Vea Esto Jesús Vino A este Mundo Y vino Dejando A un Lado Todo Lo que Él Era Como Dios Y se Hizo Como Uno De Nosotros Un Hombre Sufrió Las Mismas Cosas Que Nosotros Pasó Por Todas Las Cosas Que Nosotros Ahora Estamos Pasando Todo Lo Sufrió Treinta Años De Completo Y Absoluto Anonimato Nadie Lo Jesús Jesús Estaba En Esos Treinta Años Haciendo Lobby Para Que La Gente Lo Conociera Él No Estaba Entregando Panfletos Para Decir El Próximo Mes Comienzo Mi Ministerio Prepárense Que El Próximo El Próximo Año Abro Mi Iglesia En Nazaret No Él No Estaba Haciendo Nada De Eso Treinta Años Sin Que Nadie Lo Conociera Usted Ha leído La Biblia Usted Sabe Cuando Fue La Primera Vez Que Él Lo Vio Que Él Fue Visto Públicamente Y Que Inició Su Ministerio Después De Eso Que Fue En El Bautismo O Sea Que Treinta Años Siendo Un Completo Desconocido Hace La Fila De Los Pecadores Se Bautiza Como Un Pecador No Siendo Uno Inicia Su Ministerio Un Ministerio Modelo Es Nuestro Modelo Hizo Todo Lo Que Dijo Que Iba A Ser Cuando Leyó Ese Día Isaías Fue A Los Pobres Y Les Predicó El Año Agradable Del Señor Fue A Los Ciegos Y Les Dio Vista Fue A Los Sordos Y Los Sanó Fue A Los Oprimidos Y Les Dio Libertad Él Hizo Todo Eso Cumplió Con Todo No Tuvo Una Tuvo Muchas Oportunidades Para Ser El Que Juzgara Pero Él No Vino A Eso Él Vino A Salvar Entonces Tuvo Muchas Oportunidades También No Crea Que Las Únicas Tentaciones Que Tuvo Fueron Las Tres Esas Que Están En La Lista Hubo Muchísimas Otras Tentaciones Una Una Las Que Yo Creo Que Era Las Peores O Una De Las Más Difíciles Fue Cuando El Pueblo Lo Quería Ser Rey Y Usted Dice Por Qué Sencillo Porque Ahí Estaba Pelando Una Buena Intención Jesús Quería Ayudar A La Gente Y Él Podía Ayudarla A Través De La Política Pero Él Decidió No Hacerlo Así Porque Esa No Era Dice Todo Se Ha Cumplido Hice Todo Lo Que Tenía Que Hacer Con Esa Con Esa Cosa En Mente Yo Quiero Que Usted Vea Algo Jesucristo Fue Preparado Para Un Propósito Y Ese Propósito Era Redimirnos Y Yo Sé Que A Mí Me Ha Tocado Estar Aquí Parado Muchas Veces Diciendo Una Declaración Diga Conmigo Somos La Gente De Jesús Y Usted Dice Somos La Gente De Jesús Diga Conmigo Somos La Nueva Creación En Cristo De Jesús En Esa Lista Hay Una Parte Que Dice Redimidos Y Redimido No Es Un Cantante De Trap Cristiano Redimido Es Una Posición Diga Posición De la Cual Nosotros Necesitamos Tener Revelación No le voy a decir Nada complicado Yo creo Que voy a ser Bastante Breve De Hecho Pero Bueno Solamente Le voy a decir Que es Revelar Algunos No me creen Que voy a ser Breve Gloria a Dios Señor Es fiel Solamente Le voy a decir Que es Revelar Sencillo Hay un Velo Usted Sabe Que detrás De esto Hay algo Pero usted No lo puede Ver Claramente Revelar Es Quitar El Velo Ok Que sucede Nosotros creemos Que sabemos Las cosas Pero cuando Viene la prueba Y cuando Viene el momento En el que Tenemos que Aplicar eso Que nosotros Creíamos Que sabíamos Y que creíamos Nos dimos Cuenta Que realmente No lo creíamos Como nosotros Pensábamos Que lo creíamos Porque aunque Tenemos la teoría No tenemos La revelación Y hoy yo Quiero hablar Un poquito Sobre esa Maravilla De la redención Porque hay algo Que la redención Hace en nuestras vidas Y hay un Propósito Una meta Final Una meta Más importante Escúcheme No es que Las otras Cosas No son Importantes Pero hay algo Más Importante Que Y es a lo que Yo quiero apuntar En esta noche Con usted Acompáñenme a Primera de Pedro 1 Vamos a leer El versículo De los versículos 18 al 21 Pero vamos a leerlo Suave Luego la reina Valera 60 Sabiendo Sabiendo Que fuiste Rescatados De vuestra Vana Manera De vivir Ahí está Redención Redimir Es rescatar Redimir Es comprar Comprar A un precio Y ahora Cambiar De dueño A lo que eso A lo que se Adquirió Ya usted está Comenzando a ver Cambiar De dueño Entonces Dice el Señor A través del apóstol Sabiendo Que fuiste Rescatado De vuestra Vana Manera De vivir Teníamos Un dueño Gracias A que Adán Nos vendió A ese dueño Que fue Satanás Satanás Era Nuestro dueño Pero ahora El apóstol Dice Ustedes Saben Que fueron Rescatados Que fueron Comprados Que fueron Redimidos De su Vana Manera De vivir Vana Significa Vacía Hueca Sin sentido Yo no sé Cómo era su vida Antes de Jesús Pero la mía Era así Mi vida No tenía sentido Y yo no había Matado a nadie Yo no había Usado drogas Yo no Bebía Mucho alcohol Yo no hacía Esas cosas Pero mi vida No tenía sentido No tenía Propósito No tenía Razón Para levantarme El día siguiente Aunque si quería Levantarme Pero no había Un motivo Para vivir Hay una vida Dice Vana Manera De vivir Pero Nos compraron Y entonces Dice El apóstol No con cosas Corruptibles Como oro O plata Eso indica Eso indica Que no hay Nada aquí En la tierra Que pudiera Tener el valor Para comprarnos Yo creo que usted Internalice eso No hay nada Aquí en la tierra Que pudiera Tener el valor Para comprarnos Fue Fue Otra cosa 19 Si no Con la sangre Preciosa De cristo Porque preciosa No porque es bonita Sino porque Tiene un alto Valor Dios Dijo Para poder Redimirlos Para poder Comprarlos Para poder Rescatarlos Yo tengo que pagar El precio Más alto Que tengo Porque el valor Que tienen Es la vida De mi hijo Mi hermano Y mi hermana Nadie tiene derecho A menospreciarlo Ni siquiera Usted mismo Porque el precio Que se pagó Por nosotros Es la sangre Preciosa De Jesús Dice Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Un cordero Perfecto Y eso fue Lo que Jesús hizo No cometió Pecado Fue perfecto Caminó En total Perfección Delante de Dios En la tierra Pero ahora viene El versículo 20 Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Aquí viene Otra bomba El cordero Aunque los Nosotros Lo necesitábamos Nosotros No lo pedimos La provisión La provisión De Dios No vino Porque nosotros La pidiéramos La provisión De Dios Vino Porque el amor De Dios Era tan grande Para con nosotros Que dijo Que ellos No van a Ellos no van a Poder Ellos no van a Poder Redimirse Ellos no van a Poder Limpiarse Y tampoco Van a Estar totalmente Conscientes De su necesidad De un redentor Así que yo voy a Dar el Yo voy a preparar El cordero Así que olvídese De que Jesucristo Se preparó Solamente 30 años No Toda la eternidad Él estuvo Toda la eternidad Con el sueño Del padre ¿Cuál era el sueño Del padre? Redimir a la humanidad Yo no estoy hablando Solamente de venir A morir en la cruz Porque aquí voy a hacer Una diferencia Muy importante Eso 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 era lo que Él había Había estado Preparado en su corazón Pero manifestado En los postreros De los tiempos Por amor De vosotros Ahí está la manifestación Ahí está porque Él se manifestó Ahí está porque Él vino Ahí está porque Él se dio a conocer Por amor a nosotros Fue por amor No solamente El padre Lo preparó Por amor Sino que Jesús mismo Se hizo voluntario A venir a entregar Su vida Y redimirnos Por amor Entonces Versículo 21 Y mediante el cual Creéis en Dios O sea Podemos creer en Dios Porque Él se entregó Él puso su sangre preciosa Y ahora nosotros podemos Tener Una comunión Con Dios En fe Quien le resucitó De los muertos Está hablando de Jesús Y le ha dado gloria Para que vuestra fe Y esperanza Sean en Dios Ahí está diciendo incluso Que después de resucitado Él lo resucitó Para que tengamos algo Fe y esperanza Para que tenga fe La fe es para Las cosas ahora Pero expectativa Es para que yo Esperara lo mejor Porque Él está resucitado Y donde está ahora A la diestra del Padre Entonces Jesucristo vino Para redimirnos Pero y entonces Que implica Esa Redención Que implica Esa redención Primero Vida eterna Yo pasé ahora De muerte A vida Ahora yo he pasado De estar Muerto En delitos Y pecados A vivir por la eternidad ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos saben Que si cierran sus ojos Lo van a abrir en el cielo? Gloria a Dios Con eso no hay problema Yo creo que eso es general Todos estamos claros De que estamos salvos Amén ¿Qué más implica Esa redención Esa redención Implica Una cosa Que va junta Pero voy a comenzar Por lo más fácil Primero Sanidad Que terrible es pensar Que el Padre Nos quiere dar Día eterna Pero que mientras tanto Esté yo aquí en la tierra Cada vez que alguien Tose al lado mío O estornuda Yo me tenga que resfriar Qué triste es pensar Que Yo voy a detenerme De comer ciertas cosas Que me gustan Porque eso Me va a dar enfermedades coronarias En el corazón Entonces voy a dejar Comer chicharrón Porque Chicharrón tapa las arterias Qué triste es pensar Que si viene el leproso Jesús tuviera que ponerse guantes Para tocarlo Y sanarlo No hizo eso Y era la enfermedad más contagiosa De esa época La más contagiosa Y él no hizo eso Dios Entregó a su hijo Y él dijo Mira Por las heridas De Cristo Hemos sido Curados Mas El herido Fue por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos nosotros Curados En cada herida De Jesús Hay sanidad Para toda enfermedad ¿Cuántos dicen amén? Y esa tampoco Es tan difícil de creer Pero sanidad Va junto con otra Salud ¿Qué le parece Que Dios no solamente Hizo provisión Para cuando usted Se enfermara Sino que también Le quiero decir Que Dios hizo provisión Para que usted No se enferme No tengo que esperar La temporada de gripe No tengo que esperar La temporada de influenza No tengo que esperar La temporada de esto De lo otro Porque él Me dio salud Yo Bendeciré Tu pan Y tus aguas Y ninguna De las enfermedades Que envían los egipcios Las enviaré a ti Esa es la promesa Sanidad Y salud No se tiene que enfermar No tiene que esperar Enfermarse Porque esa es otra Que pasa Me mojé con la lluvia Y mañana amanezco mal Nos ponemos De acuerdo con eso Y eso sucede Porque creemos Que la redención Se queda nada más En que vamos a tener Vida y eternidad Y eso no fue Lo que Jesús vino A traer ¿Qué más Implica esa redención? Esa redención Implica otra cosa Colosenses 1.13 Al 14 Él nos libró Del dominio De la oscuridad Y nos trasladó Al reino De su amado hijo 14 En quien Tenemos redención Y perdón De pecados Esa Redención Implica Perdón De pecados Pero ojo Ese perdón De pecados No es solamente Para los pecados Lo que cometimos Antes de que hicimos La oración La primera vez Ese perdón De pecados Está abierto Porque la sangre Sigue siendo Testimonio En el cielo En favor de nosotros Fuimos Fuimos redimidos Para que Perdón Perdón Y quitar con eso El efecto Que puede tener Ese pecado En nuestra contra Voy a decir Voy a decir Nosotros No recibimos De Dios Todo lo que Merecemos Porque Él es Misericordioso Él es Misericordioso Y su misericordia Y su misericordia Se manifiesta Con nosotros Cada día Por razón De esa sangre Que se derramó Para nuestra Redención Así que Nos redimió Para que También vivamos Perdonados Pero al principio Del verso Había algo Nos trasladó De un reino A otro Del reino De las tinieblas Del reino De la oscuridad Al reino De su amado Hijo Ahora Cuando uno Pasa De ese reino Al otro Hay un cambio Mientras Estábamos En el reino De las tinieblas Habían cosas Dentro de nosotros Esquemas Incluso mentales De los cuales Nosotros Nos hemos dado cuenta Que estaban Y que eran Contrarios A lo que La Biblia dice Que eran Contrarios A lo que La palabra De Dios dice Y esas cosas Eran fortalezas Que nos mantenían Limitados De hacer La voluntad De Dios Entonces Que vino Jesús A traer Cuando Nos redimió Libertad Y como Necesitamos Esa Libertad Usted no tiene Idea De la cantidad De cosas Solo En la presencia De Dios Podemos ver Cuáles Cuáles son Esas cosas A las cuales Nosotros Ni siquiera Nos hemos dado Cuenta Que somos Esclavos Mi hermano Si usted Se siente Siempre Porque Alguien No lo saludó Usted Está esclavo A algo Mi hermano Si usted Siempre Está Esperando Que la gente Lo aplauda Lo mime Lo Lo reconozca Públicamente Usted Está esclavo A algo Y yo no estoy Diciendo Que usted Está Endemoniado Yo estoy Diciendo Que usted Tiene Una atadura Pero Hay cosas Hay temores Hay dudas Hay inseguridades En nosotros Que no nos hemos dado cuenta Pero están allí Hay carencias La falta De un padre Va a crear Un vacío En el corazón Y eso Solamente Dios Lo puede Llenar Pero hay que Ser libre A eso Nosotros Pensamos Que hemos Perdonado A alguien Pero cuando Vemos otra Vez A esa persona Y vemos Que de repente Como que parece Como que la persona No ha recibido Lo que nosotros creemos Que debería recibir Por lo que nos hizo Nos molestamos Con Dios Que pero No está la justicia Aquí Yo creo que debería Pagar por lo menos Algo 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 malo Le debería pasar Que se le explote Una llanta del carro O sea Que se le No sé Que se le trabe El tacón Del zapato Algo Tiene que pasarle Hay una clavitud Y Jesucristo Nos redimió De eso Eso también Está en nuestra Redención Porque sabe Algo Esto usted No lo puede Hacer con Fuerza de Voluntad Esto usted No lo puede Hacer Yendo a un Psicólogo Esto usted No lo puede Hacer Yendo a un Psiquiatra Quiero decirle Algo Las adicciones Son espirituales Eso es Un tema Completamente Espiritual Nosotros No vamos A poderle Dar libertad A otro En algo Si nosotros No estamos Libres Si todavía Hay un reclamo Del enemigo En contra Nuestra En una parte Pero necesitamos La revelación De que Jesucristo También nos Redimió Para que Fuéramos Libres Y para que Siendo libres Fuéramos Libertadores De otros Porque el mundo Está esclavo El mundo Está esclavo Y solamente Gente libre Lo puede hacer Lo puede hacer Completamente Libre De esa esclavitud Todo se ha cumplido Dijo Jesús Con esa redención Él nos dio algo Jesús dijo Yo he venido Para que tengan Vida Y para que La tengan En abundancia Eso quiere decir Que Él vino A darnos Prosperidad Y aquí No voy a Recoger Una ofrenda Sobre eso Yo solamente Quiero que Usted Entienda Una cosa La prosperidad Abarca Todos Los ámbitos De su vida No va a ser Solamente Que usted Va a tener Más que lo suficiente Sino que va a poder Vivir En paz Usted sabe Que esa es La carencia Más fuerte Que hay En el mundo No tiene Paz Por eso Tiene que Fabricar Cosas Para producir Paz Pero le voy A decir Algo más Con mucho Amor Y con mucho Respeto Esa paz Que Él Compró Esa Prosperidad Que Él Tiene No es solamente Para que usted Tenga paz Nada más Cuando usted Está aquí No mi hermano Eso es para que Lo vivamos 24 7 Vamos a poder Tener paz En toda Circunstancia La palabra De Dios Dice No Tendré Temor De malas Noticias Mi corazón Está Confiado En ti Por lo tanto Yo no estoy Esperando Que me llamen Del trabajo Para decirme Hicimos recortes De personal Estás despedido No Yo no estoy Esperando eso Yo no estoy Esperando Que me digan En la casa Se dañó Tal cosa No Yo no estoy Esperando eso Yo no estoy Esperando que me digan No Que se enfermó Este familiar Yo no estoy Esperando eso Yo estoy Esperando Lo mejor Del cielo Porque Jesús Compró Para mi Prosperidad Vida En abundancia Paz El poder Disfrutar Igual Un bistec De cinta Que está bien Caro La libra Que una Torta De huevo Con huevo Y cebolla El poder Disfrutar Igual Porque es Dios El que me llena Es Dios El que me provee Todas esas cosas Fueron compradas Con nuestra redención El punto Aquí es Que ahora Nos toca A nosotros Hacer un Diagnóstico Cuanto Estamos Esperando Que Dios Responda A estas cosas Cuanto Estamos Esperando Que Dios Se encargue Realmente De hacer Esto El día Que Jesucristo Entró A su vida Él vino Con todo Esto Para cada Uno De nosotros Para que Lo vivamos Y para que Lo experimentemos Pero esa No fue La única Meta Que él Tenía Intencionalmente Deje una De última Porque Eso Eso es El paquete Completo De todo Lo demás A eso Es lo que Nosotros Tenemos Que apuntar Acompáñenme A ver En Mateo 1 22 Al 23 Cuál Era la Misión De Jesús Cuando vino Al mundo Fue Redimirnos Pero fue Hacer algo Más Esa Redención Implica También Esto 1 22 NBI Todo esto Sucedió Para que Se cumpliera Lo que El Señor Había Dicho Por medio Del profeta Había una Palabra Profética Cuál Fue Esa Palabra Profética La Virgen Concebirá Las Vírgenes No Conciben Porque Son Vírgenes No Pueden Concebir Eso Es un Milagro Hay algo Sobrenatural Ahí La Virgen Concebirá Y dará Luz Un Hijo Y llamará Su Nombre Emanuel Que Significa Dios Con Hasta Donde Se Quedó Nuestra Revelación Hasta Creer Que Jesús Vino A Traernos Un Padre Que Nos Iba A Ser Compañía Siempre Cuántos Creen Eso Cuántos Creen Que No Estamos Solos Para Quitarnos Ese Sentido De Orfandad Que Teníamos Porque Nos Hacía Falta Un Padre El Padre De Los Cielos Entonces Él Vino Y Trajo Al Padre A Nos Nos Unió Con El Padre Nos Puso En Comunión Con Él Y Nos Dio Ahora Alguien Como Él Prometió Yo Estaré Con Ustedes Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Él Nos Prometió Eso Él Nos Prometió Eso Pero Si Es Cierto Pero Eso No es Todo lo Que Dice Ahí Emanuel Es Dios Con Nosotros Con Nosotros Con Donde No es A Nuestro Lado Ni a la Derecha Ni a la Izquierda No es Solamente Una Compañía Tampoco Es Dios Por Nosotros Si hay Un Dios Por Nosotros Y lo Creemos Si Dios Es Por Nosotros Quien Contra Nosotros Lo Creemos Si También También Hay Eso Pero Dios Con Nosotros Quiere Decir Que Él va A tener Una Nueva Casa Que Él No Solamente Se Va A Quedar En El Cielo Sino Que Él Va A Venir A Morar En La Tierra Pero Él No Va A Ser Como Un Fantasma Moviéndose Por Ahí Va Habitar En Un Lugar En El Corazón De Los Redimidos Ahí Es Donde Va Habitar Yo Quiero Que Usted Ahora Vea Esto Dios Hizo Toda Toda La Provisión De Jesús Mandó Esa Sangre Poderosa Que Nos Limpia De Todo Pecado Mandó Esa Sangre Poderosa Que Limpia Nuestras Conciencias Nuestro Ser Interior De Obras Muertas Que No Son Pecados Que Son Decisiones Que Hemos Cometido Mal Que Son Cosas Que Hemos Hecho Y Que Hemos Fallado Porque No Escuchamos A Dios Porque No Consultamos A Y Pone Esa Sangre En Provisión Nuestra Jesucristo Viene Al Mundo Entrega Su Vida Y Allá En La Cruz Dice Todo Se Ha Cumplido Con Un Propósito Yo Estoy Preparando El Lugar Donde Voy A Vivir Yo Estoy Limpiando El Lugar Donde Voy A Vivir Hoy Le Digo Con Toda Determinación Con Toda La Fe Y Con Todo El Respaldo Del Cielo Que El Señor Ha Provisto Su Sangre Para Hacer De Su Vida La Morada Del Espíritu Santo De Dios Con Todo Lo Que Eso Implica Y Yo Sé Que Cuando Veamos Más De Esto Usted No Se Va A Callado Cuando Le Diga Otra Cosa Así Porque Va Comprender Algo Usted Está Hecho Para Ser La Casa De Dios Usted Está Hecho Para Ser El Lugar Donde Dios Mora Por Eso Él Entregó A Su Hijo Por Eso Él Cedió Más Importante Escúcheme Jesucristo No Vino Aquí A Salvar A Las Ballenas Ni A Tener Gatos Ni Perros Él No Vino A Eso Todas Esas Cosas Tienen Valor Porque Usted Vive Aquí Usted Es La Razón Él Vino A Redimirlo A Usted Para Que Nosotros Fuéramos La Casa De Dios Él No Vino A Salvar Las Plantas A Los Arbolitos A La Tierra No Él Vino A Salvar A Los Habitantes De La Tierra A Eso Fue Lo Que Vino A Salvar Yo No Sé Si En Marta Hay Marcianos O Si Star Wars Yo No Sé Eso Lo Que Yo Sé Que Jesucristo Vino Aquí A Entregar Su Vida Para Que Nosotros Fuéramos La Morada De Dios Él Nos Salvó Dios Con Nosotros Ese Era Su Propósito Y Él Nos Salvó Y Él Entregó La Sangre Preciosa De Jesús Para Limpiarnos Por Completo Así Que Usted No Tiene Que Luchar Más Con La Culpa De Lo Que Pasó Hace 15 Años Si No Hubiera Decidido Esto Si No Hubiera Dicho Lo Otro Si No Hubiera Dicho Que Si A Ese Hombre Si No Hubiera Ido En Ese Negocio Si No Hubiera Hecho Eso Si Hubiera Hecho Lo Otro Usted No Tiene Que Luchar Más Con La Condenación Porque Dios Es El Que Justifica Eso Es Que Dice Romanos Vamos A Estar En Condenación No Dios Es El Que Justifica El Único Que Lo Podía Condenar Lo Justificó Usted No Tiene Que Vivir Con La Condenación No Tiene Que Haber Culpa Pero También Quiero Irme En Contra De Algo Directamente Ya Jesucristo Dijo Todo Se Ha Cumplido Él Ya Cedió Él Ya Pagó El Precio No Hay Nada Que Yo Pueda Hacer Que Me De El Derecho De Tener Lo Que Él Me Quiere Dar O Mejor Dicho Lo Que Él Me Dio Ni La Sanidad Ni La Salvación Ni La Libertad Ni La Salud Ni La Prosperidad Ni Tampoco El Mismo Hecho De Ser Su Habitación De Ser El Lugar De Su Morada Se Lo Voy A Poner Más Sencillo Usted No Lo Merece Más Porque Usted Venga A La Iglesia Usted No Lo Merece Más Porque Usted Sirva Yo No Lo Merezco Más Porque Yo Tenga El Micrófono Hoy Yo No Lo Merezco Más Porque Yo Obedezca A Las Cosas Que Dios Me Manda Hacer No Lo Gano Todo Se Que Pasa En Mi Parte De Este Lado Porque Hay Obediencia Porque Hay Servicio Porque Yo Me Hago Un Esclavo Voluntario De Su Amor Porque Yo Entiendo Una Cosa Me Compraron Fui Redimido Fui Rescatado Se Pagó Un Precio Por Mí El Precio Yo No Lo Podía Pagar Yo No Podía Pagar El Precio De Mi Libertad Pero Él Pagó El Precio Y En Respuesta A Eso En Respuesta A Ese Amor Que Él Tiene Por Mí Yo Lo Amo De Vuelta Y Yo Voy A Manifestarle Mi Amor No Solamente Diciéndole Papito Bello Te Amo No Solamente Cantándole No Solamente Llorando Mientras Canto Sino Obedeciéndolo Cuando Él Me Manda Hacer Algo Por Eso Él Dijo El Que Hace Mis Mandamientos El Que Me Ama Y Será Amado Por Mi Padre Yo También Le Amaré Por Eso Lo Digo Es Cuestión De Amor Y Es Cuestión De Cambiar El Enfoque Por Que No Vemos Más Milagros En Nuestra Vida Este Paquete Ya Estaba En La Redención Ya Él Pagó Todo Él Cumplió Todo Pero Que Estamos Pensando Nosotros Hoy No Hore Suficiente Yo Creo Que Dios No Me Va A Responder Hoy No Hice Lo Que Tenía Que Hacer Así Que Yo creo Que Dios No Me Va Responder Hoy Yo Me Equivoqué Y No Que Hoy No Me Va Responder Ahí Que Hizo Simplemente Algo El Diablo Mandó Una Mentira En Nuestra Mente Hasta Usando Nuestra Propia Voz De Nuestra Conciencia Para Decirnos Algo Que No Viene Del Corazón De Dios Porque Él No Trae Condenación Él Trae Convicción Y La Convicción Nos Acerca Dios Nos Humilla Ante Dios Estamos Buscando Merecerlo Como Era con Usted Pero Para Que A mí Me Pudieran Dar Algo Yo Tenía Que Tener Buena Nota Si Yo No Tenía Buena Nota Yo No Tenía Derecho A Pedir Nada Entonces Eso Era Una Cosa Terrible Porque Yo Quería Tener Buena Nota Para Que Me Estaba Disponible Siempre Lo Estuvo ¿Sabe Por qué Dios Hizo Todo Eso Porque El Testimonio No Es lo Que Nosotros Decimos Iglesia Es nuestra Vida Usted Sabe Lo Bonito Que Es Yo No Sé Cómo Usted Se Siente Pero A mí Hay Algo Que A mí Me Bendice Tanto Es Cuando Yo Puedo Ser De Bendición A Otro Porque Entiendo Algo Cargo A Dios Y Como Cargo A Dios Yo Puedo Ser De Bendición Para Otra Persona Que Quizás Hasta No Conozco Pero Que Esa Persona Se Va A Ir De Ahí Queriendo Conocer A Dios Por El Testimonio Que Vio En Mi Esa Era La Idea De Dios Por Eso El Envío Al Espíritu Santo Para Llenarnos Eso Nos Quita A Todos Ese Pensamiento De Querer Tener Posiciones Exposición Fama Micrófono Etcétera Porque Sabe Algo Hay Algo Contra Lo Que El Diablo No Va A Poder Un Montón De El Cuerpo De Cristo Siendo Cargadores De Dios En Donde Quiera Que Estén Él Va Poder Atacar A Uno Él Va Poder Hacer La Oposición Él Va Poder Levantarse Contra Uno Pero Él No Va Poder Contra Todos Al Mismo Tiempo Siendo Cargadores De Dios Y Llevando A Dios A Todo Lugar No Va Poder Yo Quiero En Esta Noche Sembrar En Su Corazón Primero Derribar Todo Pensamiento Y Mentira De Que Usted No Califica Para Ser Un Cargador De Dios Porque Usted Está Creado Para Ser Un Cargador De Dios Y Más De Eso Usted Fue Redimido Jesucristo Entregó Su Vida En La Cruz Para Que Usted Cargara A Dios En Esta En Este Sentido Hay Gente Que Lo Está Esperando Hay Gente Que Lo Está Esperando Que Está Esperando Que Usted Le Manifieste Dios Y Esa Manifestación No No Ser Necesariamente En Una Tarima Y Mejor Que No Se Hace Porque Dios Se Va A Llevar Toda La Gloria Esa Manifestación Va Ser Usted Orando Por Alguien Usted Intercediendo Por Alguien Usted Poniéndose De Rodillas Ante Dios Y Que El Cielo Reconozca Esta Persona Oró Por La Salvación Es Eso Va Ser Usted Siendo El Instrumento De Dios No Solamente Para Alimentar Alguien Con Comida Física Sino Con Comida Espiritual Y No Va A Ser Un Mensaje De Siete Puntos Ni De Diez Ni Tres Horas De Prédica Quizás Van A Ser Cinco Minutos De Una Palabra Que Va A Determinar El Destino De Alguien Ese Día Que Bello Eso Porque Usted Carga Dios Usted Va A Poder Comprender Que No Siempre Yo No Estoy Diciendo Que No Lo Haga Pero No Siempre Usted Va A Tener Que Irse Tres Horas A Meterse Con Dios Para Ser Usado Por Dios Van A Haber Momentos En Los Que En Medio De Su Vida Normal Usted Simplemente Va A Hacer Un Llamado De Emergencia No Por Usted Sino Por La Otra Persona Que Usted Está Bendiciendo Y Sabe Algo Dios Va Responder Porque Esa 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 Idea De Dios Limpiarnos Para Que Lo Carguemos Y Para Que Lo Llevemos A Todo Lugar Es Por Eso Eso Es Lo Que Este Hombre De Dios Nuestro Padre Espiritual Está Haciendo En Este Lugar Levantándole A usted Con La Con Con Que Usted Es Un Cargador De Dios Y De Que De Esta Manera Vamos A Poder Ser La Iglesia Que Dios Quiere Para Este Tiempo Yo No Sé Usted Pero A mí Me Indigna Y Me Molesta Pensar Que Hay Hombres Poseídos Por El Diablo Haciendo Cosas Desastrosas En El Mundo Y En Este País Llenos Del Diablo En Puestos Claves Tomando Decisiones Haciendo Cosas Terribles Con Seguridad Con Valentía Con Determinación Y Y Nosotros Podemos Llegar A Creer Si Tienen 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 Brujos Cubanos Tienen Santeros De 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 Haití Chuzo Mi Hermano El Espíritu Santo Es Más Fuerte Tiene Todo Poder Entonces Soy La casa De Dios Como Debería Creerlo Esa es Mi Responsabilidad Soy Yo Soy Yo Que no Creo Y que no estoy Buscando La llenura Suficiente Sabe Lo que Dice Santiago Santiago Dice El Espíritu Que Él Hizo Morar En Nosotros Nos Anhela Celosamente Nos Anhela Celosamente Voy A Repetir Eso El Espíritu Que Él Hizo Morar En Nos Nos Anhela Celosamente ¿Cuántos Algunas Ves Se Sentidos Celados Por Alguien Celado Celado Padre Santo O sea Nunca Se Han Sentidos Celados Por Alguien Quiero Le Ver Las Manos Que No Se Levantaron Dios Mío Santo Hijo Esposo Novio Alguien Uno Cela Ay Dios Mío Uno Cela Sobre Lo Que Tiene Derecho O sea Hay un Derecho Yo estoy Hablando De Celo De Enfermizo Mi Hermano Estoy Hablando Algo Normal Porque Si Dice Que El Espíritu Cela Es Porque No Es Enfermizo Amén Entonces Es Normal Uno Cela Sobre Lo Que Tiene Derecho Verdad Si Yo Veo También Algo En Mí Voy a Decirle De Nuevo En Mí Yo Le Estoy Testificando Yo Me Estoy Abriendo Con Mi Familia Yo No Respondo Siempre Se Celo Tiene Tiene Por Eso Me Siento Tan Cómodo Haciendo Otras Cosas Y No Buscándolo Porque Aunque Él Me Está Celando Yo Lo Estoy Ignorando Porque Él No Mora En Mí Simplemente Para Hacerme Sentir Bien Él No Mora En Mí Nada Más Para Que Yo Sea Própero Para Que Yo Tenga Un Día De Maravilla Para Que Me Vaya Bien En Todo Lo Que Haga Para Que Yo Esté Sano Tampoco Solamente Para Que Yo Sea Su Casa Y Me Use Como Un Instrumento Para Él Él Mora En Mí Porque Tiene Todo Derecho Tiene Todo Derecho De Mi Tiempo De Que Si Esta Noche Me Quiere Quitar Una De Las Cosas Que Más Me Gusta hacer Que Es dormir Soy Fanático De Dormir Se Lo Digo Me Gusta Dormir No Dormo Mucho Por eso Es que Soy Fanático Que En La Semana Me Para Siempre Temprano Por eso Es que Si Él me lo Quiere Quitar Hoy Él Pagó El Precio Pero Me Doy Cuenta Que No Respondo Siempre Al Celo Porque Lo Estoy Ignorando Y Porque Sustituyo Eso Por Otras Personas Y Otras Cosas Y Me Siento Cómodo Con Eso Entonces No He Entendido Que He Sido Redimido Del Todo Y No He Entendido Cuanto Él Desea No Solamente Morar En Mí Sino Ser La Persona Más Importante Y De Verdad No Solo Que Yo Se Lo Cante No Solo Que Yo Se Lo Diga Sino Que Realmente Él Sea La Persona Más Importante Yo Se Lo Digo Ese Celo Hace Que Yo Esté O No Entender Ese Celo Mejor Dicho Hace Que Yo Esté Demasiado Consciente De No Lo Digo Estoy Hablando De Mi De Mi Libertad Y De Mis Derechos De Mi Libertad Y De Mis Derechos Entonces Yo Estoy Dispuesto A Defender Mis Derechos Y Defender Mi Libertad De Escoger Por Encima Incluso De Su Voluntad Y Estoy Demasiado Consciente De Esa Libertad Y Por Eso A Veces A Veces Que Él Pone En Mi Corazón Hacer Algo Que Yo No Tengo Que Hacer Por Ejemplo Por Ejemplo Un Ejemplo Sencillo Soy El Último Que Se Acuesta En Mi Casa Y El Primero Que Se Despierta Eso Pasa En Mi Casa Como El Último Que Se Acuesta Generalmente Me dejan Platos Sucios En La En El Fregador Y Sabe Algo A A Mí Me Molesta Que Me Dejen Platos Sucios En El Fregador Me Molesta Y Yo Le Digo A Dios Dios Tienen Que Aprender Señor O sea Ellos Tienen Que Aprender Porque Son Demasiado O sea ¿Por Qué Lo Tengo Que Hacer Yo ¿Por Que Lo Tengo Que Hacer Yo Que Lo Hagan Ellos Mañana Y Sabe Le Confieso Algo Ha Habido Noches En Las Que Me He Sin Fregar Se Lo Digo Se Lo Digo Porque Ya Me Arrepentido Por eso Se Lo Digo Pero Las Noches Que Yo Me Fui Sin Fregar Y Las Noches Que Lo Fregué El Me Dijo Las Palabras El Que Sabe Hacer Lo Bueno Y No Lo Hace Le Unica Diferencia Fue Que Un Día Lo Ignoré Y El Otro No Porque Un Día Estaba Consciente De La Libertad Que Tenía De Escoger Y El Otro Día No Estamos Demasiado Consciente De Nuestra Libertad La Libertad Esa Que Dios Nos Dio Solamente Viene Por Una Razón Porque El Pago El Precio Por Nosotros Usted Cree Que Jesús Vivió Una Vida Libre Él Hizo Siempre Lo Que Quiso Nunca Lo Hizo Ni Un Solo Día Jesús Hizo Su Propia Voluntad Voy a Tomar Un Break Porque Hoy Estoy Demasiado Cansado Hoy Estoy Estresado Voy a No 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 Me Quedo Viendo El Atardecer Acampando Y Viendo El Atardecer Estamos Demasiado Conscientes De Nuestra Libertad La Redención Que Queremos Para Todos Los Beneficios Que Él Tiene Para Nosotros También La Tenemos Que Aplicar Para Una Cosa Saber Que No Somos Nuestros Dueños Y Eso Es Lo Mejor Que Nos Puede Pasar Porque Si Yo No Soy Mi Dueño Él Tiene Cuidado De Mi Él Cuida De Mi Él Quiere Morar En Nosotros Pero También Ser La Persona Más Importante Para Nosotros De Verdad Y Dije De Verdad Porque Solamente Solamente Así Es que Vamos A poder Levantarnos En medio Del mundo Que Nos Ha Tocado Vivir Un Mundo Donde Si hay Gente Bien Llena Del Diablo Mi Hermano Llenas Del Diablo Pero Nosotros Llenos Del Espíritu Santo Vamos A Establecer El Reino De Dios En Este País Y En Este Mundo En El Nombre De Jesús Nosotros Llenos Del Espíritu Santo Rendidos Ante Él Vamos A Ser Los Cargadores De Esta Gloria Que Él Quiere Manifestar Y Vamos A Ser Usados Para Manifestarla No Van A Ser Fuegos Artificiales Ni Espectacularidades Yo Creo Totalmente Que Dios Dios Va Usar Para Orar Por Gente Que Estaba Esclava A Adicciones Y Que Una Sola Oración Va A Libertar A Esa Persona En Un Momento Esos Tiempos De 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 No Va A Ser Un Proceso Va A Ir Poco A Poco No La Persona Un Día Va A Decir Desde Que Desde Que Tú Oraste Por Mí Me Da Asco El Cigarrillo Tú Que Me Hiciste Ese Día Y Quizás Uno Ni Siquiera Declaró Eso En Ese Momento Pero Como Cargamos A Dios Eso Fluyó A Través De Nosotros Yo Creo Que Dios No Va A Usar Para Que Gente Tome Esa Decisión Y Diga Voy A Renunciar A La Pandilla Ya No Voy A Seguir Más Vendiendo Drogas Ahora Voy A Dándonos Para Eso Y Dios Nos Va A Usar Para Eso Vamos A Ser Usados Para Libertar Gente Que Estaba Esclava A Tener Que Tomar Té De Tilo Todas Las Noches Para Poder Dormir Porque La Ansiedad Lo Estaba Matando Esclavas A Medicamentos Para Que Los Durmieran Porque Estaban Sumidos En Una Depresión Demoníaca Para Eso Nos Redimió Para Ser Cargadores De Él Y Para Que Él Siendo La Persona Más Importante En Nuestras Vidas Pudiéramos Darle A Otros La Misma Comunión Que Nosotros Tenemos Con Dios Y Ayudarles A Ellos En Su Comunión Con Dios Ahí Donde Está Levante Su Mano En Cielo Padre Aquí Estamos Delante De Ti Señor Hemos Recibido Tu Palabra Y Recibimos El Poder De La Sangre Preciosa De Jesús Si El Poder De Esa Sangre Que Nos Salvó Que Nos Dio Eternidad Que Quitó La Muerte Espiritual Y Nos Dio Vida Que Nos Da Esperanza De Que Vamos Para El Cielo De Que Ese Nuestro Destino Padre Recibimos El Poder De La Sangre Preciosa Y La Redención De Jesús Que Compró Nuestra Sanidad Y Salud Completa Que Nuestros Cuerpos Señor Son Vivificados Por El Espíritu Santo De Dios Y Que Ese Espíritu Santo Nos Nos Revitaliza Nos Da Fortaleza Y Renueva Todas Las Células De Nuestro Cuerpo En El Nombre De Jesús Padre Recibimos La Redención Y El Poder De La Sangre Preciosa De Jesús Que Nos Da Libertad No Hay Más Esclavitud No Hay Más Complejos No Hay Más Maldiciones No Hay Más Maldiciones Generacionales No Hay Más Ataduras No Hay Más Fortalezas En El Nombre De Jesús Somos Libres Libres Para Ti Y Libres Para Libertar A Otro Señor Libres Para Adorarte Libres Para Servirte Libres Para Hacerte Fiel Señor En El Nombre De Jesús Recibimos El Poder De La Sangre Preciosa De Jesús Y Lo Que La Redención Compró Para Nosotros El Perdón De Nuestros Pecados No Hay No Hay Artimaña Del Enemigo No Hay Acta De Los Decretos Declaramos Que El Acta De Los Decretos Que Nos Era Contraria Fue Destruida En La Cruz Por El Poder De La Sangre Y Por El Poder De La Redención Ahora Recibimos La Revelación De Que Somos La Morada De Dios Jesucristo Vino A Cumplir Un Propósito Dios Con Nosotros Emanuel Dios Con Nosotros Señor En Este Momento Nos Hacemos Conscientes De Que No Somos Nuestros Dueños De Que Tú Eres La Persona Más Importante Para Nuestras Vidas De Que Tú Eres El Dueño De Nuestro Ser Porque Pagaste Precio De Sangre Por Nosotros Ahora Señor Voluntariamente Rendimos Nuestra Voluntad Porque Queremos Hacer Tu Voluntad Porque Queremos Ser Instrumento Señor De Salvación Porque Queremos Que Este Mundo Vea 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 Lo Que El Padre Hace En Corazones En Vidas Que Se Rinden A Él Queremos Que Este Mundo Señor Sea Salvo Sea Transformado Sea Cambiado Reciba También La Vida Del Espíritu Santo Oramos Señor En El Nombre De Jesús Para Que Tú Nos Llenes Señor Llénanos Señor Espíritu Santo De Dios Te Pedimos Llénanos Te Necesitamos Señor Te Necesitamos Señor Necesitamos Ser Llenos De Ti No Para Hacernos Sentir Bien Señor No Para Que Tú Nos Agrade Solamente Sino Para Que Tú Sais El Dueño De Nuestra Vida Y Nos Uses Como Canales Señor Canales De Salvación Canales De Vida Para Otros Padre También Recibimos El Poder De La Sangre De Jesús Y Padre Declaramos Sobre Nuestras Vidas Lo Que Es Tu Deseo Tú Dijiste Señor Amado Yo Deseo Que Tú Seas Prosperado En Todas Las Cosas Y Que Tengas Salud Así Como Prospera Tu Alma Declaramos Señor Que Somos Prosperados En Todas Las Cosas Declaramos Señor Que Cargamos En Nosotros Señor Cargamos En Nosotros A Jesús Cargamos En Nosotros Jesús La La Provisión Por Medio O De Nuestra Fe Por Medio De Nuestra Conexión Señor Nos Conectamos En Fe Contigo Señor Padre Santo Gracias Por La Sangre Y Gracias Por La Redención Gracias Por La Sangre Y Gracias Por La Redención Señor No Estamos Aquí Para Repetir Consignas Estamos Aquí Porque Tú Nos Estás Formando Y Declaramos Señor Que Muy Pronto Estamos Siendo Formados Padre Para Que Muy Pronto La Manifestación Gloriosa De Los Higos De Dios De Los Redimidos Eso Que Tú Nos Has Hecho Señor Tú Nos Has Hecho Linaje Escogido Tú Nos Has Hecho Real Sacerdocio Tú Nos Has Hecho Pueblo Comprado Pueblo Redimido Pueblo Adquirido Por Dios Para Anunciar Las Virtudes De Aquel Que Nos Salvo De Las Tinieblas Que Nos Llevó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Vamos En Contra En Menosprecio De Que La Identidad La Identidad De Redimido La Identidad De Redimido Viene Sobre Cada Uno Viene Sobre Cada Corazón En El Nombre Poderoso De Jesús De Somos Cargadores Fuimos Redimidos Para Ser Cargadores De Tu Gloria Para Ser Cargadores De Tu Presencia En El Nombre Poderoso De Jesús En El Nombre Poderoso De Jesús Y La Iglesia De Jesucristo Dice Dele Una Alabanza Fuerte Al Señor Damos Gracias A Dios Por Su Palabra Porque Él Es Fiel Porque Él Es Bueno Y Para Siempre Su Misericordia